Es un hombre exitoso, es joven, acaba de cumplir 27 años y acá a veces somos muy mezquinos con los peruanos que triunfan en el exterior. Se fue a los 14 años solo a abrirse un futuro en España y hoy van a verlo desde el rey emérito de España, la infanta Victoria Federica, que es gran amiga suya, se mueve en un ambiente de celebrities, es carátula de los más conocidos medios españoles como Vanity Fair, recientemente fue carátula de Fairless, otra revista, las chicas lo agobian, la gente lo ama, es parte ya de otra aristocracia conocida en España como el mundo taurino. Este domingo él regresa a su país nuevamente a disfrutar de su público peruano en un mano a mano con otro peruano exitoso como Joaquín Galdós, pero esta es una crónica íntima, abierta, donde este joven, porque es un joven triunfador que no ha perdido la humildad ni la sencillez, quiere a su país, vuelve a su país casi siempre cuando termina su exitosísima temporada española. Para los críticos y para los no críticos, para los anti y para los a favor, él tiene que reconocer que es el número uno en la tauromaquia, el número uno a nivel mundial y es peruano. Andrés Rocarré. Coqueto, divertido, amante de la naturaleza, apasionado por su profesión y de la vida misma, él es Andrés Rocarré, la estrella mundial del toreo, que con 27 años ha logrado ser el número uno del escalafón taurino, el engreído de la socialidad española, una celebridad por donde se le vea. Y hoy, al menos por unas horas, dejó de vestir el traje de luces, de llevar el capote y nos recibió en su fundo a las afueras de Lima, su segundo hogar. Ya estoy aquí nuevamente, vengo con un estilo diferente. Bienvenido Magali, te voy a la firme. Gracias, y a ti a la casa, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y Magali no ha venido? ¿Después de la piscina? Tiene miedo, ¿no? Tiene miedo, no. Pasa. Dejó de lado su timidez para poner al descubierto una personalidad arrolladora, una que solo sus amigos más cercanos conocen, abriendo su corazón por primera vez para las cámaras de Magali TV La Firme. Yo me considero romántico. Ah, sí, ¿y qué, por ejemplo, qué has hecho en algún momento? He regalado de rosas flores, he regalado a un perro para que me perdonen, he hecho locuras. Que no te voy a decir. Pero una, nada. He llevado serenata. ¿Y te gusta cantar? Me encanta, pero no sé cantar bien. ¿Pero has cantado al momento de llevar la ranchera en algún momento? Sí, claro, siempre. ¿Y qué cantas? Canto, me gusta mucho José Alfredo Jiménez, Vicente Fernández. ¿Una canción que te guste? Me bebí tu recuerdo. ¡Ah, eso! Pero ese es despechado cuando estás sufriendo por amor. Es que hay que escuchar rancheras cuando uno está así, también. Lleva más de un año soltero y revistas europeas lo han catalogado como uno de los hombres más codiciados por su éxito en la tauromaquia. Una fama que no pidió, pero que nos cuenta lleva con mucha humildad. Bueno, tiene su lado bueno y su lado malo también, ¿no? Su lado oscuro. Digamos que es una bestia a la cual tienes que alimentar bien todos los días porque si no te come, o sea, si no te rodeas de la gente correcta, puede acabar contigo en un segundo, ¿no? Y la palabra no tiene que estar metida en tu cabeza como escudo, ¿no? Vamos a tal sitio, no. Todos nuestros amigos van a seguir, no. Las mujeres te escriben, tú no contesto. Tus objetivos, tu meta tiene que ser tan grande que realmente te cueste mucho menos trabajo. Y más aún, cuando tiene una fecha de corrida cerca, él prefiere alejarse del ruido, por eso tiene esta finca al sur de la capital, donde descansa, medita, camina por la plaza que construyó y donde nos hizo conocer a esta becerrita de apenas dos días de nacida. A ver, abre ahí. Mira. Ha nacido un poquito débil hace dos días. Mira cómo ha terminado. Así ha terminado. Acalorado, después de jugar, se dio un chapuzón en la piscina. Así que gánense bien con el cuerpo del torero, quien estando en su finca se olvida de los galardones y vuelva a ser el palomilla, ese chico de 27 años. De aquí a dos meses tengo abdominales. Su pasión por este arte es evidente. El simple hecho de dejar su país, su familia, sus amigos, cuando apenas tenía 14 años, solo decía una cosa, sus ganas de triunfar y de cumplir sus sueños. Me acuerdo cuando mi hermano Fernando me decía que para ser figura del toreo había que irse a España, que lloré mucho, la pasé bastante mal, pero mis ilusiones y mis sueños siempre fueron más grandes que una noche de llanto. Sabe que no todo es trabajo, por eso valora el pasar tiempo con su familia en fechas especiales como Navidad y cada vez que puede se escapa para estar junto a ellos, y es que sus seres queridos han sido y son su pilar fundamental. Muy orgulloso después de todo lo que hemos vivido juntos, el esfuerzo tan grande que está haciendo allá en España, siempre entregándose día a día, y eso es lo que es la recompensa, lo que ahora él ha logrado. ¿Tú qué le dirías entonces a tu papá? Es amante del campo, le fascina estar rodeado de animales, y por eso tuvimos que adaptarnos al ritmo de este joven intrépido y lo acompañamos a montar caballo. Ahí, coge ahí, no, ahí, y que camine, para acá, ven. Magali paga seguro, ¿no? Es muy amigo del cantante Joaquín Sabina, del futbolista Claudio Pizarro, y hasta del Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, que se ha rendido ante el arte del torero. Soy una persona que le gusta absorber las cosas de la gente, todo lo que pueda saber o haber aprendido una persona mayor en toda su vida, me gusta aprenderlo de joven, ¿no? Además de estar cerca a la aristocracia de la madre patria, inclusive es muy amigo de Victoria Federica, hija del infante Elena de Borbón, sobrina del rey de España Felipe VI, una controversial española según la prensa rosa, y con quien ha sido vinculado sentimentalmente. Es una buena amiga, de hecho viene ahora a los toros. ¿Pero nunca ha pasado nada con ella? No, no, que me acuerde, no. Esa sonrisa. No, 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 nunca. Descartas totalmente una relación. Sí, es una gran amiga y es una gran persona. Y aunque no lo crea con esa pose de galán, con esa sonrisa cautivadora, nos asegura que como todo mortal, le han roto el corazón. ¿Quién lo imaginaría si aquí somos varias que lo cobijaríamos? Ay, perdón, perdón, me salgo del guión. Y de vez en cuando me enamoro, pero no me hacen caso y me desilusiono otra vez. Soy sensible. Pero también te desencantas rápido. No creas, me dura. Y cuando no me hacen caso, me dura más todavía. Soy masoquista. Además, nos confiesa que una u otra vez ha escrito y le han escrito por Instagram. Pero cuando se trata de amor, es mucho más tradicional. Pero lo bonito es conocer a las personas en persona, ¿no? Y por qué no en un restaurante, y por qué no en un bar, y por qué no en un avión. ¿A dónde llevas a una chica a una primera cita, quizás? La llevaría a pasear al centro de Lima en una carreta con caballos por la Plaza de Armas. Le invitaría un pisco sours y lo que surja. Un peruano que se ha ganado el cariño del mundo entero, de los que valoran y aplauden su profesión y reconocen que es el número uno, aunque confiesa que él no se siente así. Y justamente este domingo te vamos a ver. Sí, el domingo 29. Y va a ser una tarde para el Perú, ¿no? La verdad que me llena de muchísima ilusión torear este domingo en Hacho, en la Feria del Señor de los Milagros, porque tenía muchas ganas de volver. Esta es la otra cara de Andrés Rocarrey, un genio del arte taurino, con una vitalidad envidiable, un carisma que evitaba mostrar detrás de ese traje de luces, pero que hoy nos permitió conocer con esa sencillez y humildad que lo caracteriza. Es un joven sencillísimo, pese a la celebridad, que es al éxito arrasador que tiene y que a su corta edad está aprendiendo aún a lidiar con eso que suelen llamar fama, a lidiar con eso que suelen llamar aplausos. Y definitivamente los tiene. En España lo llaman el llena plazas, porque ha ganado para sí, para el mundo taurino, que tiene algunos detractores, ha ganado un público joven que lo sigue por plazas y plazas de todas las ciudades. Lo mismo que está sucediendo también en Lima. Y ese es pues el otro lado de un peruano del que muy poco hablamos, pero del que está triunfando como nunca. Andrés Rocarrey es en España, el peruano que triunfa en España.